Bien, y para este segundo ejemplo, bueno, como veis ya he subido el código, vale, ya esto lo vamos a ir subiendo para agarrar tiempo. Bueno, pues en este segundo ejemplo lo que vamos a hacer es simplemente leer una cadena de texto desde el puerto serie y volver a enviarla al monitor, vale, para poder visualizarla, vale, con lo que siempre que haya una información disponible, leeremos y enviaremos de nuevo. Bien, bueno, pues accedemos al monitor y le doy al reset, vale, como antes aparece una serie de caracteres, vale, pero ahora si por ejemplo ponemos hola, ¿cómo estás?, aquí aparece la cadena que hemos enviado, hola, ¿cómo estás?, y aquí aparece la cadena de vuelta por la aplicación. Bien, muchas gracias.